Bueno, no, los concejales, entonces retomamos la sesión y vamos en el punto de proposiciones y asuntos varios. Por lo tanto, los concejales de proposiciones y asuntos varios. ¿Un concejales? Concejal Fernando Hernández. Gracias, señora Presidenta. Primero que todo, pues, darle gracias a Dios, porque Él es el que nos da la vida y la salud. Saludar a todas las personas que nos ven en YouTube. Pues, como vimos, hoy se ha aprobado un proyecto muy importante, como es, por el cual se crea el Consejo Municipal de Paz del municipio de Palo Cabrito. Y de todo corazón tengo que decirlo, me gustó y me agradó lo que hoy pasó en el Consejo. Eso es de felicitar, ojalá, que todas las personas que nos vean tomáramos un acto como el que pasó hoy en el Consejo. Y que si nos toca agachar la moña, como el cuento, de lado a un lado, lo hagamos con la frente, el alto, pidiendo el respeto a la comunidad y pidiendo el respeto a las personas que de pronto uno agrede sin mirar o sin perseguirlas las consecuencias que a uno más adelante le trae la vida. Y que sea muy bonito, lo felicito, así como lo que pasó hoy con usted, ojalá siga pasando, o que no sigan pasando los problemas, pero si los hay, que se siga, que todo sea en paz, como pasó hoy en el Consejo. Con esto, lo felicito realmente y que Dios lo bendiga a todos. Con esto, el Consejo. Con esto, nos puede pasar a cualquiera, a mí me tocó la vez pasada con el personero, me tocó agachar la cabeza y seguimos también, porque los errores, cuando uno es consciente que los cometió, pues toca, toca para el pie, no agrandar los problemas, sino solucionarlos. El otro punto, quiero de pronto, en las redes están, están, está llegando un mensaje en apoyo a los compatriotas en Venezuela. Entonces, tengo un mensaje que me enviaron, pero muy importante para ponerlo en práctica el día de mañana. Dice, gran jornada nacional de orgullo, partido en solidaridad a nuestros compatriotas maltratados y humillados por el gobierno socialista de Venezuela. Este día del 28 de agosto, colócate la camiseta de color en señal de indignación, pero sobre todo de orgullo y apoyo a Colombia. Entonces, es un mensaje muy claro para nosotros los concejales. Creo que es una manera de nosotros de protestar como servidores públicos y a todos los que me escuchan, también los invitamos para mañana. Gracias, Presidenta. Consejera, Javier Díaz. Gracias, señora Presidenta. Sí, yo creo que es muy importante colimar las presas y también me uno, ¿no?, a la voz de solidaridad aquí con Sergio, porque la verdad es que este impasse no podía llegar a mayores. También, pues, a través de una campaña que se está en ese momento de apoyo político también, se están presentando algunos losos, sobre todo de una campaña con orden. Entonces, eso también es lo que está generando de pronto, se vienen de pronto algunos problemas y se generen, porque alguien se está recriminando al uno. Entonces, esto sí, ya lo tenemos aquí, pues se ha creado el Consejo Municipal de Paz, entonces es muy importante de tomar, de tomar como bandera, porque la verdad es que esto es lo que merecemos. Y sí, mañana sí, ya lo tenemos aquí, vamos a la camiseta de color para, en apoyo a estos hermanos, a estos compatriotas que están en la ciudad de Cancillo, que han sido deportados en el país en la forma humillante por parte del gobierno de Nicolón Auro. Gracias, señora Presidenta. Concejal, Fernando Hernández. Gracias, Presidenta. A través de lo que yo les comenté ayer, estuvimos hablando ya con Ibagué y por Bogotá sobre las ayudas para transportar las ayudas. Y ellos dicen que sí, o sea, como yo he averiguado que vale 3 millones de pesos el transporte, pero que la defensa civil viene y recoge las ayudas. Entonces, serían, honorables concejales, para este sábado de 8, porque es que ya está muy encima, para este sábado de 8, si nos pongamos la camiseta, así como nos la vamos a poner mañana, entonces, de aquí 8 días, si Dios quiere, los invito a ponernos la camiseta, es para recoger unos tibres, para enviarles a estas personas que tanto lo necesitan. Gracias, Presidenta. Concejal, Fernando Pérez. Claro que sí, los buenos días, los buenos días a todos los que nos ven en el público. Aprovio total, respaldo solidario con nuestros compatriotas, claro que sí, mañana tendremos nuestra, la camiseta de nuestro tricolor. Y pues, era para decirle a lo mejor, o sea, ¿por qué no se hace hacer esa recolecta de lo que pensamos donar, pensamos pedirle la colaboración a los palocapitenses? Entonces, el siguiente domingo, ese es el domingo, ¿cierto? Pero, ¿por qué no se hace el domingo? Es que yo recorzaba el domingo. Ah, gracias. Perfecto. Y claro que sí, ahí estaremos, yo sigo muy indignado, de verdad que recudía todos esos hechos, eso que está haciendo este señor Presidente Maduro. Y de verdad que, que sí, invito que mañana, o a todo el mundo, que nos ve por YouTube y nos ve en los primeros medios, hagamos la protesta, un acto de protesta por nuestros compatriotas que han sido atropellados del vecino país de Venezuela. Gracias, Presidente. ¿Algo, doctor, concedor? Gracias. Concedor Mariluz. Muchas gracias, Presidente. Un saludo muy cordial. Yo también me uno para colaborar en lo que hay que hacer con los consejales. Yo sé que la gente es muy solidaria. Y pues es bíblico que habrá guerras, hambrunas, terremotos, todo se está cumpliendo, la palabra de Dios. Pero entonces debemos de orar, sí, ayudar a los unos con nosotros, en lo que se le alcance. Entonces, la paz empieza por uno mismo. Felicito a Sergio. Que seis experiencias, sea que sea, que linda la reconciliación, ayudarnos, perdonarnos. Entonces, que sigamos adelante. Si a alguno le hace un mal, hacer un bien, nos enseña la palabra de Dios. Dios es grande, maravilloso, Dios ama a todos por igual. Entonces, orar por aquella familia y también mirar cómo se les colabora. Y unirnos cada día más, los unir a los otros. Dios los bendiga a todos. Claro, consejales, yo me felicito a Sergio, realmente, cuando antojo y bonito, mostró el respeto ante la sociedad, para usted. Y yo creo que si esto es algo que mucha gente no va a ver y no va a poner en práctica. Es un ejemplo muy bonito, consejales. Realmente, lo felicito de corazón. Así es que debemos actuar, siempre. No, yendo más, consejales, yo tengo una proposición. Como mesa directiva, dice. En honor al Consejo Municipal de Parucamito Tolima, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial, las conferidas en el reglamento interno de la corporación, propone a la plenaria del Consejo, reunida en las sesiones ordinarias del día 8.17 de agosto del 2015. Se autoriza a la mesa directiva de la corporación, adelante la corporatoria para el concurso público de méritos de la elección de personero o personera de marzo, primero de marzo del 2016 al 28 de febrero del 2020. De conformidad con el acuerdo número 003 del 19 de mayo del 2015 del Consejo Municipal de Parucamito. Y lo expuesto por la ley 1551 del 2012. Sentencia Constitucional 105 del 2013, decreto número 2485 del 2014, compilado por el decreto número 1083 del 2015. Honorables concejales, en consideración a la proposición. Aprobamos, honorables concejales, la proposición realizada. Señor secretario, aprobado por nueve concejales. Entonces, continuamos con el orden del día. Siguiente punto en el orden del día, señora presidenta, es el número 8, que es fecha de la próxima sesión. Está programada para mañana viernes 27, 28, perdón, mañana viernes 28 de agosto del 2015. A partir de las 8 y media de la mañana, estará con nosotros el señor personero del municipio de Parucamito, el doctor Luis Efrén Héctor Cruz. Ese es el punto del orden del día, para que tome nota mañana a las 8 y media de la mañana. Siguiente punto, señora presidenta, es el número 9, que es clausura. Bueno, honorables concejales, me llamo por agradecerles por la presencia, por la asistencia a la comunidad que nos sirve, escucha por virtud, todos los días muy juiciositos, estar pendiente de todo lo que pasa en el consejo, y decirles que pues que mi Dios les haya apoyado.